En la receta de hoy voy a preparar un bagre en salsa, a mi manera. Voy a utilizar 500 gramos de bagre. Voy a utilizar una cebolla redonda mediana, dos gajos de cebolla larga picadita. Lleva media taza de leche entera, cinco tomates bien maduros rallados. Dos cucharadas de aceite vegetal, sal al gusto, dos dientes de ajo machacados o en puré y una cucharadita de salsina. Bueno, para esta preparación también voy a utilizar agua y pimentón. Para acompañar el pescado voy a cocinar aparte en una olla yuca y papa. La voy a cocinar únicamente con sal. Bueno, voy a colocar el aceite. Y coloco las cebollas a sofreír un poco. Con el ajo. Voy a agregar el tomate. Este tomate es rallado por la parte más pequeña para que quede como bien triturado. Y voy a agregar también el pimentón, la salsina. Este condimento me gusta porque lleva pimienta y le da un buen sabor. Y la sal al gusto. Le da color y le da un sabor delicioso al pescado. Este guiso lo dejo otro poco que se sofría para luego colocar el pescado. Bueno, aquí ya lo dejé unos 5 minutos. La salsa que se cocinara así solita. Porque después como no se puede revolver el pescado a darle botes, pues se desbarata. Entonces primero toca a la cocina un poco. Luego le voy a agregar una media taza de agua. Y ahí sí voy a colocarle ya el pescado. Aunque ya le coloqué la sal, cuando ya esté cocinado, ya vaya a estar, se puede probar. A ver si hay necesidad de agregarle más sal o se deja así. Lo tapo y lo dejo de cocina 15 minutos. Cuando ya vaya a estar, unos 5 minutos antes de los 15, voy a agregarle la leche. Todavía no. Bueno, acá antes de que se acabe de cocinar, entonces voy a agregarle la leche. Y lo dejo 5 minutos. Bueno, ya estuvo nuestro agri. Como lo pueden ver, ya últimas pues le coloco unas ramitas de la cebolla. Esto es a su gusto. Pues a mí me gusta así. Un poquito de las ramitas de la cebolla picadas. Y ya está listo para servir. Bueno, así quedó ya esta preparación de bagre en salsa. Lo acompañé con yuca, papa y arroz. También se puede adicionar una ensalada o con aguacate. Muchas gracias por ver el video, por compartirlo y suscribirse al canal. poemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!